Los Prometidos Deuda, estamos ahora en comunicación con César Andino, vecino, un paranaense más por todas las cantidades de veces que ha venido a tocar, cantante de cabezones. César, querido, Martín Echago te saluda, ¿cómo estás? Bueno Martín, ¿cómo estás? Bien, acá en casa, es la única respuesta que estamos dando todos, la respuesta en común, ¿no? Sí, sí, yo recién escuché, estaba hablando con mi mujer y me decíamos, es que es loco esto, se me cambió el sueño, me parece que esta noche iba a tener algo para dormirme. Y yo digo, sí, creo que a todos nos cambió todo, nos cambió la vida, esto era impensado. Sí, sí. En una película de, estaba viendo la película de Encel Washington el otro día, esta que está como en la tierra media desierta y qué sé yo, ¿viste? Él tiene una biblia, un libro, y la verdad que estamos, es medio holocaustico esto, es muy raro lo que pasó. Es muy raro. Es muy raro, sí, tal cual. Un cuento de explicación, una explicación coherente, en pleno 2020 que no haya vacunas, que es muy raro a nivel científico. O sea, viajamos a la luna, ya después de eso me parece que no encontrar una vacuna es algo ilógico. Pero bueno. Vendría a ser la, che, ¿vendría a ser la Tercera Guerra Mundial esto? ¿Algo así? Yo creo que, yo creo que se pelea en otro ámbito. O sea, no es tan obvio como las armas, estas guerras nuevas, sino son ámbitos diferentes, tecnológicos y esta serie de virus que uno no sabe quién fue. Si nació en China, si fue en ese mercado, donde se mezclaron los murciélagos con los perros vivos o con lo que había. Y se propagó para todo el mundo, o fue en un laboratorio que salió y dijo, mirá, somos demasiados y hay que hacer una pandemia, ¿viste? ¡Ah, qué loco eso! Yo tengo un nivel de incredulidad bastante alto porque me suena muy inverosímil lo que está pasando. Me suena muy extraño. Que, o sea, la economía, el gran, yo creo que el gran usar de estos años es la economía mundial, digamos. Se invaden países, se generan conflictos con el petróleo, por esto, por lo otro. No por, como era antes, una guerra tanta que era por territorio, ¿no? Los ingleses querían tener más territorio, invadían Francia en la época medieval y tenían, bueno, más territorio. No, ahora es por la economía. Uno genera una guerra por un petróleo o por armas o por lo que sea. Pero todo muy callado, digamos. Y el tema es que no vemos al enemigo. Ese es el tema. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Y te da más temor. Claro. Ese te da más temor. No ver al enemigo, no ver con quién estás peleando. Claro, tal cual. Porque si vos sabés que te subís a un ring con un tipo que mide dos metros y pesó 150 kilos, y bueno, voy a perder, pero por lo menos no sé, que me duele a menos, qué sé yo. Sí, sí, me muevo más rápido, sí, sí, algo así. Claro. Pero si vos te subís al ring y peleás contra nadie y te están pegando, y vos decís, pero ¿quién me está pegando? Claro. O sea, es inverosímil. Y la verdad es que llega un punto, un momento, que lo que yo tengo miedo es que esto se desmadre en el sentido de decir, mirá, la verdad, no importa, no importa nada. Hago esto, salgo porque no me importa. Sí. Si querés te agarrame, agarrame. Imagínate que si, no sé, el mensaje sería, no me importa, y salen 50.000 tipos a la vez, de la policía. Ya está, no lo puede agarrar. Ya está. Claro. Claro, no puede ser nada. Tal cual. Cada uno de nosotros, que tiene un nivel de conciencia normal, digamos, dice, che, quedémonos acá en casa, no hagamos más barro, pero a su vez, a la mañana siguiente, los hijos desayunan, comen, meriendan, cenan, y tenés que comprar al otro día lo mismo para que pase lo mismo, y a lo siguiente lo mismo, y llega a fin de mes, y yo que tengo, por ejemplo, nenas en otro lugar, tengo que depositarles para que ellas puedan vivir, porque es mi obligación. Es todo salida, nada de entrada. Exactamente. Los ahorros en un momento se van a acabar, porque es lógico. Entonces es algo extraño que, hasta qué punto uno va a tolerar esto. Me parece que el punto es ese. Sí. Hasta qué punto uno va a tolerar esto que está sucediendo. Te das cuenta en la gente que, al principio, bueno, nada, bueno, tenemos una cuarentena, dos semanas, jajaja, después ya molestaban muchas cosas que antes no molestaban, y esto se va a extender, sabemos que nos están dando las dos semanas para no decirnos, tienen hasta septiembre, ¿entendés? No, porque, claro, porque ahí sí sería el tráfico, digamos. Claro, ahí dice, bueno. Es como cuando te están dando permiso para salir, ¿viste? Que vos decís, bueno, sos chico y te decís, tu viejo te dice, no, mirá, vas a salir cuando tengas 14 años, vos tenés 12, ¿viste? Claro. Pues igual no nos falta mucho, ¿viste? Pero si tu viejo te dice en ese momento no vas a salir nunca. No, no, te revela, te va la mierda, tal cual. Claro, ¿entendés? Pero qué, ahí te va. Sí, sí, sí. Y así es, ¿viste? Todos somos, fuimos hijos y somos padres, la mayoría, y se da cuenta que, no sé, es extraño lo que sucede. Yo realmente trato de encontrar una explicación, tengo muchos amigos en muchos lugares, y la gente lo vive de diferente manera, la gente de Córdoba vive de una manera, la gente de... Bueno, los mismos, los países también, ¿viste? Hay mucha diferencia. Hoy a la mañana estaba viendo un video en Brasil, creo que salieron todos de la calle, y dijo, Bolsonaro, salgan. Es una locura. En España, por ejemplo, perdón, en Estados Unidos, en la Florida, se dieron todos a la playa el viernes. Claro. Porque hacía mucho calor, y a uno se les ocurrió, basta, voy a la playa, y se dieron todos. Sí. Entonces vos decís, digamos, el nivel de, digamos, puede pasar cualquier cosa, a eso es a lo que estoy, le tengo miedo, puede pasar cualquier cosa. Y esa es cualquier cosa, nosotros no sabemos qué es, encima. Entonces, yo vivo, por ejemplo, en la Costanera de Santa Fe, que es un epicentro de los fines de semana, los fines de semana la gente sale despedida a la Costanera, se agarra su mate a la mañana, o las cervezas y el equipo de música a la noche, y sale a la Costanera, y se queda hasta el otro día, o bueno. Es como la salida de los santafesinos. Sí, sí, sí. Y desde mi casa, de mí, puedo ver la Costanera. Entonces, viéndola vacía, la pregunta es, ¿hasta cuándo, viste? Sí, sí. Porque es hasta que, como te digo yo, hasta que, no sé, 200 se le ocurra decir basta, y salgan. Pero también depende de que la gente que nos maneja sea clara, coherente, digan, chicos, muchachos, gente, tienen que estar en su casa por esto, esto y esto. Y todavía esa respuesta, está bien, es por el contagio, por su aspecto. Claro. Pero yo quiero más explicaciones. Yo quiero más explicaciones. Hay, pero hay, ¿saben? No, no lo sé, no lo sé. Claro, ese es el tema. No lo sé. Yo espero que sí, y quiero creer que sí, que los que manejan todo esto saben. Sí, también quiero creer que los números que dicen son los reales. Para mí no, para mí no, no son los reales. Para mí no son los reales porque, bueno, por algo lógico también, no es lo mismo decir que se murieron 100, que se murieron 500. Claro. Pero yo creo que por una vez en la vida es el momento de que seamos, que digamos la verdad, viste, que seamos claros. Nos ha pasado a los argentinos grandes momentos en la historia, donde hemos mirado para otro lado, no sé, en la época de la dictadura, que desapareció el chico de la esquina, che, viste, el hijo de la Marta, desapareció. Sí. No, se fue, me dijeron que se fue a vivir a México. Nos hacíamos los gordos. A los 10 años te diste cuenta que habían, cuando volvió la democracia, había una fosa común donde estaba el hijo de la Marta, viste. Claro. Y después, viste que el hijo de la Susana se fue a la Marvina. No, no, lo llevaban para, pero no, para que vea. Y después te diste cuenta que en un muro está el hijo. Sí, 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 sí. Entonces, no quiero que dentro de 5 años, che, viste que no había 100 muertos, había 5.000, viste. Quiero la verdad, nada más, que me digan la verdad, que es lo que está pasando, que el presidente sea presidente y diga, muchachos, esto pasa así, pasa esto, va a pasar esto, estamos en un punto donde... Y bueno, y se tejerá una nueva manera de vivir. De vivir, claro. De vivir, ¿me entendés? Se vivirá de otra manera, ya, no con tantas libertades o con tanto desprejuicio, no sé. Bueno, es algo de lo que yo decía, de todo lo malo hay que sacar algo bueno siempre. Y nada, no ir al banco por ir, digamos, sacate un turno, o que viste cómo está organizado, bueno, la terminación de DNI cero y uno va los lunes. Está, porque hoy coronavirus, gripe hay todo el año, todo el año, todos los días hay gripe. Uno va al banco, estornuda con una gripe y ya contagió a otro. ¿Es así? Está bien, es una gripe, algo más leve. Pero bueno, es como para acomodar la vida un poco. Exactamente. Es eso. Yo, por ejemplo, cuando vivíamos en México, los autos, por la polución, tenían, con la patente, tenían días para salir. Claro, pare y impare. Exactamente, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, se veía, se notaba. Hay una foto, creo que hace unos días, donde Nueva York y México también, cómo ha cambiado el aire. Pero, los mismos animales que vos ves en la calle, hay imágenes, los animales andan en la calle con, claro, está todo tranquilo. Por ejemplo. La capa de ozono, no sé de dónde, el agujero ozono, algo que era, creo que se fue cerrando, leí hoy también. Casi era lo que tenía que pasar para darse cuenta, el mundo estaba pidiendo. Socorro. Un auxilio, pero de una manera desesperada, claro. Pero eso es lo que te estoy diciendo, ¿entendés? Yo creo que, creo que, tengo unos amigos, por ejemplo, que están en la organización de Charlie Herberte, que juntan basura en las playas, y me dice, César, no sabés la cantidad de basura que sacamos en tal playa. Claro. Y la gente no se da cuenta, sigue tirando su vasito de Coca-Cola. Sí, o vamos en el auto, bajamos al vidrio y tiramos papel de caramelo. Y dice, no sabés la cantidad de basura que sacamos del agua. Es increíble. Sí, sí, sí. Quizás toda esa cosa que sucedió, que viene sucediendo, llegó el momento de la alarma total, y se ve, sucedió esto, de esta gripe pandemia, como quieras llamarle, virus, como quieras llamarle, donde estamos todos involucrados, y realmente nos tomó por sorpresa, por lo menos a mí, sin armas, por lo menos a mí, para enfrentarlas. Sí, sí, todos, creo, sí. Y sin, sobre todo, intelectualmente me siento desprotegido por el hecho de no entenderlo, que está sucediendo, sinceramente. Claro, hay mucha información que se contradice. A ver, con una boludez. Claro, una boludez. Unos dicen, usa barbijo, otros dicen, el barbijo hace mal. El barbijo, el otro dice, no, está para boca. Si te pones en la boca, no pasa nada. O sea, qué sé yo, ¿me entendés? O sea, está... No hay una información oficial que sea contundente. ¿Me entendés? Que sea, esto es así. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y ya no la tienen ellos tampoco, la respuesta. Claro. Pero a mí, realmente, estamos, al ser nivel mundial, tenemos científicos de Europa y de Estados Unidos que son los que manejan, digamos, la vida, aunque nos guste, que tienen que tener la respuesta de lo que sucede. Y quiero saberla. Mirá, es un virus que pasa esto y pasa lo otro, pero bueno, es algo extraño lo que está sucediendo. Me parece todavía que vivimos una incertidumbre que acrecienta el hecho de que no sabemos lo que va a suceder. Y yo creo que lo peor que nos pasa a los seres humanos es vivir en incertidumbre, ¿viste? Claro. No saber lo que va a pasar. Y no saber si, bueno, los chicos vuelven en... Si tienen este año perdido, o volverán en noviembre a la clase, o lo que sea, ¿viste? No se sabe. Y todo eso, si bien estamos viviendo algo nuevo, me parece que el nivel de desorganización es extremo ya. Sí, sí, tal cual. A nosotros lo que nos compete es el tema del arte y de tocar. Sabemos que este año, César, ya está. Sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, somos una de las bandas que más tocamos en vivo. El año pasado habíamos sido 50 shows en el año, 40, y así venimos un promedio de 5 o 6 shows por mes, y es de lo que yo vivo, básicamente. Es algo que parecería, a ver cuánto vive, frívolo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. De hecho, si bien, no puedo tocar, pero te voy a repetir. Es de lo que yo vivo, y de mi casa entra la plata y por ahí estar. Nosotros este año teníamos previsto sacar un disco que se llama 20 años, que repasa toda la carrera, no me parece que es como un compilado, es un compilado. Sí, sí, sí. En el cual... ¿Desde Alas? ¿Desde Alas? ¿Lo anterior no? No, desde Alas hasta este último disco. El Naufragio. Que nos dieron los permisos de los temas. O sea, hasta el Naufragio, sí, que nos dieron los permisos hace muy poquito, que barca porque lo saca a popar. Sí, sí, sí. Entonces, la idea esa, que se está trabajando todo, tenía plazos, tenía momentos, y bueno, ahora es todo más laxo, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque realmente, como te decía, teníamos ganas de... yo tenía ganas particular de cerrar una estapa y decir, bueno, esto fue algo hermoso que me pasó en la vida, y quiero festejarlo, quiero... porque hay muchos de chicos que no conocían cabezones, que no conocen cabezones, los compañeritos que van a la escuela con Sofi, con mi hija, no conocen cabezones, por ejemplo. Conocen a Kazoo, y a... Sí, 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 y a Woz, y a... Y al Duki. Y claro, lo conocen cabezones, y me parece una buena manera de cerrar un capítulo. Sí, a ver, entrando en ese 20 años, en ese disco que... ¿Iban a hacer las mismas canciones? ¿La iban a grabar de vuelta? ¿Mezclarla de vuelta? Sí, grabamos de vuelta, grabamos de nuevo un par de canciones por esta formación. Sí. Porque es una formación que me gusta mucho, porque hace mucho tiempo que hay, no sé, Eugenio, por ejemplo, que viene acompañándose muchos años, y tenía ganas de sacar un par de canciones con esta formación. Las grabamos en el estudio en Buenos Aires, y bueno, la idea era que estén, que sea, por ejemplo, que sean los cortos de difusión, o que sean las canciones que iban a salir. Y después, no, son canciones que salen de los discos, ¿no? De los discos de donde salían, de donde estaban editados. Sí, 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 sí. Hay canciones de Alas, hay canciones de Eclipse, hay canciones del DVD, y así. ¿Por qué dejamos afuera Electroshock, hijo de una nueva tierra? Bueno, yo creo que Electroshock y Eclipse de la Nueva Tierra fueron, por ejemplo, discos que fueron muy, como si, locales, ¿entendés? Sí, está bien, el primer disco, digamos, es así siempre, por lo general. Sí, fueron muy locales, y realmente tengo la, ¿cómo se puede decir?, la sensación de que Electroshock se merece algo como parte, por ejemplo, ¿no? Ajá, mirá vos. Porque, bueno, sí, el Cello hizo 500 discos, se vendieron todos los discos, mil discos, o 500, me acuerdo mucho, ¿no? Sí, sí. En Paraná, por ejemplo, hicimos shows increíbles, apoteóticos, y de gente, de un montón de de gente, y el disco se vendió, me acuerdo que había un, había una disquería en, en la peatonal, donde terminaba la peatonal, de un señor de barbita. Sultanino. ¿Cómo? Sultanino. Sultanino. Ahí va. Que me compraba, o sea, yo viajaba a Paraná, en el Etacé, y le decía, me decía, dejame 30, dejame 20, dejame 40, dejame que sí. Y pasaba la otra semana y decía, de shows, sí, traeme, y yo cuando era chico vivía de eso, de distribuir discos, ¿no? Ajá. Y distribuía discos de bandas independientes, de, no sé, de Mentes Abiertas, de Frosuay, de, de, de varias, de ellos independientes de Buenos Aires, y Sultanino era uno que compraba, Sí, sí, sí. Que compraba así un gran cliente, era, viste. Sí, sí, sí. No existía Musimundo. No, no, no existía Musimundo. No, no, no. No existía, no existía, no, no. Y, y bueno, y Paraná era en ese momento un, un lugar donde Cabezones, era el segundo lugar donde más gente llevábamos. Claro, de Santa Fe y Paraná. De Santa Fe y Paraná. Sí. Claro. Y me parece que se merece algo, algo aparte, y, y, y quizás, ojalá Dios quiera lo pueda hacer. Bien. Y, ¿cómo fue la llegada de Cabezones a Buenos Aires? Yo me acuerdo, loco, Luna, eh, en obras. Sí. O sea. Bueno. Fue, a ver, eh, la, sí, la única banda santafesina. Sí. Sí, 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 fue la única banda santafesina que... El otro día vi que, eh, eh, Martín Chalmosni subió un video con Moyo tocando la guitarra. Sí, 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 bueno, eso fue en 2006. Ajá. Que fue cuando sube el accidente. Sí, 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 sí. Y a fin de año, el único show que hicimos en 2006 fue el show de obra. Sí. Y realmente fue algo increíble. Sí, sí, fue increíble. La verdad que veníamos tocando, veníamos llevando mucha gente, veníamos... Pero fue, fueron 15 años que vivimos en Buenos Aires, donde nos costó mucho todo, donde tuvimos la decisión de dejar muchas cosas en Santa Fe, nuestras familias, la, la, lo que creíamos que era por lo que vivíamos. Sí. Nos fuimos hasta vivir a Buenos Aires, donde tuvimos, digamos, en pensiones o en casas de amigos. Sí, sí, sí. Hasta que la banda empezó a ser un poquito conocida, hasta que tuvimos con Martín Carrizo de firmar el contato de Sony, y ahí nos dio un respaldo económico como para poder hacer cosas. Como ese video de Suele Dejarme Solo, que fue algo increíble, digamos, ¿no? Sí, tal cual es. Entonces, a partir de ahí, claro, a partir de ahí se nos abrieron muchas puertas. Y además, no te olvides, Martín, porque en ese momento, por ejemplo, en TV, se emitía desde Los Ángeles. Entonces, se veía en todos los países latinoamericanos. Claro. Nosotros, con Suele Dejarme Solo, estuvimos en el ranking de MTV, en los primeros puestos, entonces se veía en México, en Perú, en Colombia, en Chile. ¿Quién eligió? Claro, ¿quién eligió el tema? Porque, bueno, no es un tema de ustedes, pero bien elegido como, a ver, yendo a la parte comercial, bien elegido, porque decimos esto, se escucha en toda Latinoamérica, y estamos hablando de Soda Stereo, y una versión Power de Soda Stereo, muy bien elegido. ¿Eso fue algo, idea de ustedes, discográfica? No, nosotros hacíamos ese tema en vivo, lo hacíamos en vivo, y en un show donde teníamos este, donde teníamos ya el disco casi cerrado, este, hicimos un show en Santa Fe, donde vino mucha prensa de Buenos Aires, este, para festejar lo del contrato de Sony, y vino Martín Carrizo también, bueno, hicimos un show muy lindo, y el comentario de la noche fue, che, qué bueno el cover de Soda Stereo, qué bueno el cover, la gente, Martín, este, los periodistas, no sé, había venido Gustavo Olmedo, por ejemplo, este, no sé, hasta Ramiro, nos decía, che, estamos en Soda, qué bueno que está. Sí, sí. Y bueno, entonces dijimos, che, y no lo grabamos, lo habíamos grabado. Claro. Lo metieron en alas. Claro. Entonces, este, dijimos, Martín dijo, chicos, ese era un sábado, chicos, este, el lunes tengo que entregar el disco, vayamos a Buenos Aires y grabémoslo, y el lunes nos entregamos, entonces, terminamos el show de Santa Fe, Martín había venido en su camioneta, nos subimos, Martín tenía el estudio en Palermo, nos fuimos directamente al estudio, grabamos, suele dejarme solo, y el lunes él lo entregó, y al presidente de Sony, al director artístico, le pareció que estaba buenísimo, y nada, y así fue como el tema salió. Claro, y cómo es para un músico que el corte de difusión no sea un tema propio, sino propio, digamos, pero es una versión de otro, ¿me explico? Pero en realidad nosotros estábamos aprendiendo todo, y en realidad, a los discográficos no te tenía idea de lo que tenía que hacer, o sea, si viene el gerente de tu empresa y te dice, Martín, hace esto, hacelo, hace esto, y me parece lo mejor, y el contrato decía que los cortes de difusión, por ejemplo, los elegía a la discográfica, y estaba bien. Y no se equivocaron. Y no se equivocaron de cómo vender el disco. Claro. Entonces dijimos, bueno, además, no era que iba a ser el único, eran tres, entonces dijimos, bueno, el orden de los factores, primero que salía suerte, después salía a despegar, ¿entendés? Y que también tuvo un gran video, y así, ¿me entendés? ¿Y el tercero? ¿Cuál fue el tercero? ¿Hombre paranoico o no? ¿Cuál fue? Hombre. Hombre, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Hombre. Entonces, realmente, es como decir, bueno, buenísimo, que salga y no se equivocaron. No, no se equivocaron. Estaban para eso, para vender discos, ¿cómo estés vos? Sí, tal cual. Estaban para vender discos, salió el tema y el video, que fue un videazo, entonces, bueno, la verdad que no, no se equivocaron, porque después de eso empezamos a tocar mucho en Buenos Aires, y mucho en muchos lugares, y después salió lo de México. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Casi un año. ¿Es otro mundo o no? Hablando musical. Sí, 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 era... Era... ¿En qué año fue esto? Después de ALAS. 2000. 2000, 2001. 2001. Teníamos la crisis acá nosotros. ¿Cómo? Teníamos la crisis del 2001 acá. Sí, teníamos la crisis del 2001, nosotros fuimos antes, y realmente estábamos tocando muchos lugares, y caímos bien, caímos bien, caímos con... y igualmente nos acompañó Zeta, eso también fue muy importante. Claro, porque Zeta tocaba el bajo en algún tema, y era, viste, entonces era mucho más fácil conseguir show, por ejemplo, viste. Claro. Los primeros días era muy fácil. No, y bueno, a ver, irse de Santa Fe a Buenos Aires, como vos decís, tuvieron que dejar un montón de cosas. Sí, hay que ir a Buenos Aires, ahora por ahí es más abierto, ahora no es tanto, no es todo allá, podés hacer, tenés los chicos de Cielo Razo, bueno, las erucas estuvieron hasta que se instalaron, pero y después irse a México, loco, o sea, si vos estabas en Buenos Aires, traías a tu familia, le tomás el Flecha y llegás en 6 horas, pero estabas en México. Sí. Qué decisión. Pero nosotros, desde que empezamos a tocar, la idea fue ir por todo, viste, y teníamos muchos sueños, y teníamos muchos sueños, muy mucho, la idea era, no sé, si vos me decías, no terminaban en ningún lugar, eran, viste yo, eran seguir tocando y tocando, no sé, nosotros hemos tocado con muchos artistas internacionales, y yo me pongo a pensar, y cuando empezamos, no sé, muy se ocurrido. Claro. Pero tocamos, no sé, con Evanescent, con Marilyn Manson, con System of a Down, con Durán Durán, con los Pilots, no sé, hemos tocado con Nairo Mayden, qué sé yo. Sí, sí, sí. Y realmente, tener esa tentación de cruzarte en el camarín con esa gente, de compartir un show, de, de, nada, es algo que no estuviste imaginado cuando empezó todo. No, 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 te tocaban en la, acá era tocar en la peña de la Salle, con otra banda nacional, vamos a decir, y hacer show propio, hasta que, bueno, nada, se te abrió todo esto y tocar con todos esos, esos grandes. Exactamente. Y en 2006 llega Obras, que por ahí fue el momento más cumbre de Cabezones. Sí, sí, yo creo que sí porque fue el momento en que yo estaba saliendo de, de, de lo que fue el, ¿el accidente? El accidente. Ajá. Por un lado, y también este porque, porque ya el grupo venía muy desgastado por todo lo que había pasado y bueno, y después de Obras hubo, creo que tocamos una vez más y ya nos separamos. Claro. Sí, sí, sí. Pero fue, fue el punto más alto a nivel creativo, creo yo, y a nivel este, eh, y sí, de todo tipo, porque fue, como te decía, nunca un grupo había, el profesino había llenado obras y nunca había, qué sé yo, me parece que fue el punto cúlmine, nos entraron el hijo de oro esa noche. Mirá. Y fue algo muy emotivo porque, ahí estuvo Moyo. ¿Cómo? Ahí estuvo Moyo, eh, Fer, y Zeta. Los Catupecu enteros. Ah, entero los Catupecu, ajá, mirá. Y Zeta. Qué gran recuerdo ese, César. Sí, 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 son todos grandes recuerdos. La verdad que yo siento, Martín, que a este, en este punto de carrera, siento que no me quedó nada por hacer. Soy feliz por todo lo que pasó, por todo lo que hice, con errores, con aciertos, nunca me hubiese imaginado compartir una canción con Pedro Anar, por ejemplo. Claro. Nunca me hice pensar, yo soy estéreo, cuando viví acá, nunca me imaginé, no sé, tantas cosas que me pasaron en la vida artística que fui feliz, y soy feliz porque hoy estoy en un lugar donde siento ese reconocimiento, siento el cariño de la gente, el respeto de los colegas, este, no sé, ayer, por ejemplo, antes de ayer, me estaba hablando con Corbata, con Marcelo del carajo, y me decía unas palabras hermosas, y la verdad que yo, él cuando se separó con un animal, hablamos justo antes de que haga carajo, y me decía que se iba a animar a cantar, que él quería tomar el micrófono, y el otro día me decía César, pero ahora cuando vos me decías, dale, loco, cantá, si vos podés cantar, si vos esto, lo otro, acá, allá, y vos me diste, me diste, vos me diste, fuiste el primero que me empujaste para cantar, y yo me era dueño de otras cosas, viste, yo era bajista. Claro. Y ese pequeño, no reconocimiento, pero ese pequeño... Mimo. Momento. Sí, un mimo de colega. Claro, me emocionó, me emocionó porque realmente le digo, mirá lo que te acordás, sí, cómo me acordás, boludo, sí, te acordás que ahora que estoy en este momento de nuevo, armando algo, viendo qué voy a hacer, qué sé yo, y bueno, te voy a salir mejor de lo que pasó, porque una carrera increíble, bueno, en este parate que hay para todos, y te agradezco lo que me decís, le decía, viste, y realmente este reconocimiento, o lo mismo que te decía de Aznar, el hecho de caer a la casa y decirle, Pedro, yo quiero que cantes en mi disco, tengo estas canciones, bueno, me dice, vamos a elegir una, si yo veo que puedo cantar en alguna, te digo, si no, perfecto, lo estuvimos escuchando, él eligió esta canción, el viaje del alma, y yo le agradecía, viste, gracias, Pedro, por cantar, gracias, y me dice, no, no, a mí me gusta Cabezones, y cuando dijo así, le dieron al ánimo y le dije... Bueno, vos sabés que la próxima pregunta que te iba a hacer con respecto a momentos cumbre de Cabezones, no me acuerdo en qué revista, pero seguramente vos te acordás que al Indio Solari le preguntaron por bandas argentinas que estaba escuchando y nombró Cabezones. A mí me sorprendían estas cosas porque realmente uno piensa que, realmente nosotros los músicos estamos al tanto de las cosas, de lo que está, por ejemplo, yo iba a popar, iba al techo y me regalaban ese disco, o iba a Emi y me dicen, che, mirá, salió un compilado de Emi y me lo regalaban, o salió y tenía esa suerte, viste, de que me regalen discos otra cosa. Y entonces, por ahí, pensé lo mismo, bueno, capaz que fue a tal lugar y, a ver este disco de estos pibes que está hablando, a ver esto, esto, que está cantando, y lo mismo me parezca con, no sé, no es, no es, no es, no es, no es este, no es algo, para no tener en cuenta que, por ejemplo, Divididos haya hecho una canción con vos. Claro. Sí, 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 ¿te acordás? Sí, 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 desde la casa, hicieron el sábado, sí. Bueno, en el último festival que hubo... Bueno, Ciro, Ciro lo invitó cada vez que tocaban en Coquín, Ciro lo invitó a subir, a cantar pistolas, ya lo había hecho en Mastay también, a vos, a estos nuevos artistas. Bueno, por ejemplo, entonces, los músicos sabemos lo que está pasando, lo que está sucediendo, y lo que estaba en ese momento, un momento muy fuerte nuestro en Mastayres, donde, por eso te digo yo que también había que estar ahí, porque te llamaban para, no sé, salía el disco de Papa Road, por ejemplo, y me llamaban a mí para opinar de las temas. Claro. De Rock and Pop, por ejemplo, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Me llamaba Di Natalia para decirme, César, a ver, ¿qué te pareció el disco de Papa Road? Claro, vos que sos músico y tenés otra visión. Claro, y que sos el palo, más o menos, ¿qué te parece? O cosas así pasaban, ¿viste? Decime, y bueno, y tenías que estar ahí, ¿viste? Para, para, o venís a la radio que vamos a hacer un repaso de lo que salió y así. No, aparte siendo, siendo de Santa Fe, viviendo allá, es como que era otra cosa. Ah, mirá, ya están instalados acá. Un porteño ahí, uno más. Vos venís de afuera. Sí, 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 sí. Sí, era, era el hecho de, de, de estar en ese momento muchos músicos, de diferentes lugares. Muchos mendocinos se fueron también. Ajá, sí. Se fueron también a, a, en ese era el momento de, 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 de Buenos Aires. Eh, los caramelos santos, por ejemplo. Está bien, claro. Eh, en ese momento también, y tocábamos mucho con los caramelos, a pesar de no tener el mismo, el mismo, el mismo, la misma onda. Ajá. Tocábamos, ¿viste? Así que, realmente, como te decía, era un momento de, 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 de objeción y aparecía el indio, o aparecía este, a ver si el otro hablando de cabezones y nosotros nos morían. Claro. Claro, sí, sí, sí. Porque no lo dicen por, por, porque alguien le dijo, che, decí esto. No. Esa persona... Claro, claro. Yo no, o alguien le dijo algo, o le pareció algo, ¿viste? Tal cual. Como te digo, este, eh, Pedro Aznar no, canta con muchos, tiene, o sea, cantar con, con Mercedes Sosa, con Soledad, con Abel Pintos, eh, con Charlie. Sí, sí, sí. Pero no cantó con grupos de rock, no, no cantó con grupos de rock nuevos, digamos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Como éramos nosotros, de este, de, de esta generación, digamos. Igual, yo creo que esto de, se está, antes era más difícil, ¿ah? O sea, ahora como es que está más abierto, entre los, los grandes, vamos a ponerle, y la nueva generación. Sí, 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 bueno, cambió, cambió. Cambió, ¿no? Exactamente, y sí, antes, antes, bueno, lo veías a, a, era imposible llegar a, para hablar con usted, con Gustavo Cerati. Claro. Hasta para un periodista era imposible, tenías que pedir un, una nota, el sello, y qué sé yo, y que el tipo tenga ganas de hablar con vos, y, sí, sí, sí. Ahora le mandás un mail y hablás con él directamente. Sí, sí, tenés el teléfono. Con, con, con Pedro, te dan el teléfono, claro, por ejemplo, a mí me pasó así. Sí, sí. Yo hablé con él, bueno, yo no, no, me dio el teléfono de él particular y hablé con él. Claro, de músico a músico, no, no está a esa distancia, claro. Claro, y me recibió en su casa. Claro. Entonces, este, creo que son de las cosas buenas que pasaron por la comunicación, más que cosas malas, estas son de las buenas, que se derivaron barreras, y que no es necesario que un pibe de Concordia se vaya a ir a Buenos Aires para, para ver qué onda, si no puede estar, de hecho, las más grandes bandas, ninguna vive en Buenos Aires, viste, no sé. Sí, bueno, las pelotas viven en Córdoba, claro. En Córdoba, en diferentes ciudades, porque escapan a Buenos Aires, viste. Eso es, las redes sociales que te hacen esto, Spotify, YouTube, que vos subís una canción tuya y la escuchan desde donde quieran. Desde donde quieran, sí. No importa de donde vos seas, de donde quieran. Exactamente, era, antes de haber una difusión, a ese nivel era imposible. No, imposible, imposible. Era vos, lo mismo dijiste vos, vos eras repartiendo los discos. Exactamente, yo me acuerdo de que ir a Soli, y no teníamos, nosotros no sonábamos en el programa de Mario Pergolini, de Rock and Pop, al cual se llamaba el programa, a la mañana, no sonaba, Cabezones no sonaba, y yo agarré un disco y lo fui a la puerta de Rock and Pop, y lo esperé a que salga y se lo di yo en la mano a él. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y ahora se dice el Andino, el Cabezones, este es nuestro disco, escuchálo, me gustaría que yo, ¿verdad? Y el otro día lo comentó, vos sabés que estaba, yo salía de la radio y me escribíto así, me paró y me dijo, fijándote, cabezones, a ver, ponelo para ver qué onda es. Y viste como era así de, de periódico, qué sé yo, bueno. Fue un momento, digamos, hasta gracioso, porque, ¿me entendés? Es una imagen de un tipo de, esperando al gran locutor, al gran periodista. Claro. ¿Viste? Y ni nos pasaba eso. Bueno, claro, pero ahora no, bueno, Mario no, Mario es un caso aparte, pero lo tenés a Dani Jiménez, les mandás un tuit, les mandás por Instagram, o un WhatsApp, y el loco te hace la onda, no es necesario. Sí, sí, bueno, Dani, con Dani teníamos siempre, Dani era, siempre nos recibía, sí, 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 Dani, o Pablo Valente, bueno, muchos chicos de aquella época, Gustavo Lemedo, muchos chicos de aquella época, que cuando la rock en pop era la radio más importante de rock del país, nos abrían las puertas y sonaba. Cuando empezamos a hacer una rock en pop nos dimos cuenta de que ya la banda era importante y nos escribían de todos lados para ir a tocar. Claro. Entonces, bueno, ya era otra cosa, ya era un paso muy importante que habíamos dado, y la banda tenía otra dimensión. Que hubieses ido de cabezones con toda esta tecnología y estas redes sociales, ¿no? Que antes, como vos decís, llevabas vos el disco en mano y no le pasabas un link para escucharlo, mirá, acá está. ¿Entendés? Hubieses llegado mucho más. Sí, yo creo que, en lugar de pensar así, yo pienso que vivimos en la época que teníamos que vivir, ¿viste? Que a mí me gusta mucho el hecho de vivir ahora con toda esta situación de mandar mail, de recibir, de estar, de ahora tener la presión. Che, no hiciste nada vos por la cuarentena, no te quedaste más en tu casa cantando. Claro. Y, ¿entendés? Es como que hay un tío que lo sufro porque no es para sufrir, pero es incómodo para mí. Sí. Yo siento que en esta época donde a la artistía había unos shows y esperaba el disco para salir y sacabas un disco entero y todo eso, no sé, hicimos un show en Sunchale donde estaba Lula de Eruca. Sí. Y le digo, Lula, ¿qué están haciendo? Y me dicen, no, sacamos un tema y el disco cuando no, no, un tema, grabamos un tema y lo sacamos. Y veremos cuando sale Lula y se sacan temas. Sí, 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 sí. ¿Entendés? No están en discos ahora. Y de nueva manera, y ellos, que es una de las bandas que más presente está en las redes. Sí, tal cual. Es un trabajo que hacen los tres full time. Sí, los tres y toda la gente que tiene atrás. Sí, 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 me refiero a como músico, ¿no? Claro, que no es necesario, a ver, vos tenés gente que labura para eso. No es necesario que el músico lo haga, pero ellos sí, están muy, muy pendientes. Exactamente, exactamente. Tenés hermanos que tienen que hacer su tarea, o en su momento una gente de pre, pero los chicos están a full, comenzando con los fans. Bueno, esa es otra distancia que se perdió. Exactamente. Ahora vos tenés llegada al artista con un click. Sabés que tu mensaje le llega. Después si te responde o no, por X motivo, está bien, pero tu mensaje le llegó. Exactamente. Entonces, por ahí para mucha gente puede parecerle buenísimo, para otras, para mí se perdió en algunas cosas, pero por otras, que ganaron otras, indudablemente. Sí, sí, sí. Lógicamente. Y como todo avance, dentro de unos años veremos que fue lo mejor o no, pero yo, por ejemplo, leyendo, no sé, a Jen Simmons, bajista de Kiss, dice, yo si hubiese vivido en esta época me muero, porque nosotros, ¿qué es esto de Spotify? ¿qué es esto de esto? Claro. No, nosotros sacaba un simple y sabía si me iba a comprar un auto, si iba a cambiar la casa o no. Sí, 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 sí. O me iba a quedar en la misma casa, o si el disco lo tenía que hacer de nuevo, o si nos juntábamos con Paul a hacer, a componer canciones o no. Tal cual, claro. Como era un hit mundial. Dijeron un hit mundial, sabía que me cambiaba de casa, me compraba auto y mi disco iba en la angustia. Ahora, eso no se sabe. Si vos agarrás a casa un tema y tenés 10 millones de reproducciones, no se sabe. Si vos estás ahí y cobrás tanto, o lo otro, o no sé. No sé por qué cobramos nosotros, ¿me entiendes? No sé si yo con mi pequeña infinidad tuve la suerte de comprarme algunas cosas, porque fue un tema, un hit, digamos, y se vendió el disco de una manera, de una manera que para nosotros era increíble. Y ahora, no sé, yo hablando con, por ejemplo, la semana pasada con Esteban Costa, de Popal, digo, ¿cuánto es un disco de oro ahora? Y no, mira, es un porcentaje de lo que te pasa Spotify con lo que se vende. Ah, ahora sumás todo. Claro. Con lo que, qué sé yo, no sé, ya no sé si se vayan el disco de oro, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y es otra cosa que se perdió, que yo digo, bueno, yo tengo un disco de oro. Y siempre se lo digo a los chicos con una cuestión, a ver, no de soberbia. Se puede, se puede, claro. ¿Me entendés? Es decir, loco, si nosotros con todo el sacrificio y todo esto, hicimos esto, todo lo podemos hacer. Ahora, para poder hacerlo, se necesita un grupo de trabajo. ¿Viste que hay una propaganda ahora dando vueltas que dice, nadie está el campeón solo? Sí, sí, sí. Y habla de, bueno. Sí, sí, sí. Y siempre digo lo mismo, ¿viste? Un grupo es un grupo. O sea, cuatro o cinco personas con el mismo objetivo y todos resignando parte de su vida particular por el bien común, ¿me entiendes? Entonces nosotros éramos un grupo y los cuatro estábamos enfocados en que la banda crezca. Entonces, en la época, en el momento donde uno tenía libre, hacía algo por cabezones. No salía con la novia o se iba a esto o lo otro. ¿Entendés? Entonces yo sabía que era el que viajaba a Buenos Aires y que, bueno, yo tenía mi tarea. Esteban era el que hacía el sonido de la banda y que tenía su tarea. Y así, cada uno tenía una tarea. Entonces cuando íbamos al estudio, yo también quiero porque sabía que Esteban, que Picho, había controlado los equipos, sabía que íbamos a grabar, ir a estudio. O sea, hizo su tarea, hizo su parte. Siendo músico también. Siendo músico. Claro. Y ellos sabían que yo ya había hablado con tres o cuatro sellos y lo que había elegido era lo mejor. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, y así, ¿me entiendes? Yo fui el que le conseguí todos los contenidos a Cabezones, pero porque era mi tarea. Claro. Aparte de cantar, tenía que hacer eso. Exactamente. Aparte de cantar, yo era que hablaba con los sellos o con las productoras para ver qué tocar o lo que sea. Y fue con nuestro manager, ¿no? Nuestro manager, con Martín en su momento, con Olga después, o sea, con diferentes managers que tuvimos en su momento, digamos. Pero, digamos, se haría de esta reunión que teníamos, digamos, y que cada uno hacía su costo. Gustavo, por ejemplo, es la que en los shows no nos faltaba nada, igual el iluminador estaba presente el sonido. O sea, porque Gustavo se encargaba de que los shows sean así. Sí, sí, sí. Entonces, como cada uno se ocupaba de cada cosa, yo creo que ese fue el motivo por el que el grupo salió... Pero pasó lo que pasó. Claro. Cada uno por todo lo que sabía. Y para el bien, y fuimos aprendiendo también, ¿no? Porque yo me sentaba con alguien de un sello y quizás en una reunión me salía mal y en la otra ya aprendía lo que no y así, ¿entendés? Tal cual. Aparte, yendo del interior, ¿viste? Ve a esos grosos y también te apichonas. Cuando te apichonas, ya te agarra, ah, este está chiquito. No, hay que ir con la frente en alta, loco, y encarar. Sí, yo con Alas, por ejemplo, tenía el ofrecimiento de Sony. Y fue, estuvo buenísimo. Y después, viste, apareció Popar, que era el que estaba haciendo cosas a nivel discográfico, a nivel festivales. Y que nosotros no pertenecíamos. Y yo me enfrenté con el presidente Sony y le dije, mirá, quiero el contrato de nuevo, porque con Sony no estábamos haciendo nada. Y el presidente Sony me dijo, bueno, había nacido Sofía. Y yo le dije, mirá, tenemos que trabajar y hace tres años que estamos con Alas y tenemos que grabar. Y me dijo, bueno, mirá, Sony por este momento no vamos a grabar, así que... Y estaríamos y nos fuimos con Popar. Claro. Por ejemplo, esa sensación de salir de Sony y ir a Popar era, uff, para mí fue muy... Imagínate, ¿qué hago? Y no se lo tenía que preguntar a nadie. No, no, no. Nadie me iba a enseñar esto. Totalmente. Y la responsabilidad era mía. Y eran mis amigos también, que estaba representando a los... Que confiaban en vos, claro. Que confiaban en mí. Y si yo me equivocaba... Sí, sí, sí. Si yo me equivocaba y... Te equivocabas por todos. Y sí, era un garrón. Era algo que, no sé, este yo, me entendí lo que se ha pasado. Sí, 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 tal cual. Pero salió bien, por ejemplo. Salió a 10, sí, tal cual. Escuchás esa... Bueno, nada, tenemos que ir terminando, porque a las 6 termino el programa. Quiero hacer una pregunta y quiero ver si es tan real o no. En el año 2003 editan Eclipse, entre paréntesis Sol. ¿Iba a salir Eclipse Luna y lo metió Maná? Sí. Exactamente. Fue así, en serio, posta, que... Exactamente, sí. Pero, ¿qué hubo? Fue algo, nada, que ellos no sabían, porque... No, nosotros estábamos haciendo notas y en todo lo que decíamos, decíamos, el disco solo puede tener dos partes. Ajá. La Eclipse, la parte Sol, la parte Luna. Puedo hacer la paréntesis Luna y salió Maná, Eclipse, Sol y Luna, no sé qué decir. Eclipse es yo. Pero pasó así. Claro, y decidieron no hacerlo. No, no, claro, claro, hicimos no hacerlo, hicimos no hacerlo, pero dijimos justo, o sea, la verdad era algo, pero te parece hoy, bueno, qué sé yo. ¿Pudieron hablar con algún Maná sobre esto? ¿Pasó algo? No, estuvimos con Alex, pero no, no, no hablábamos. Hay fotos en internet y nos sacábamos con Eugenio. Ajá. Cuando tocó Evanesen estaba Alex acá con Andrés Jiménez de la Tierra. Sí, claro. Pero no, no, no hablábamos de eso, pero qué sé yo, capaz que no se le ocurra a ellos, no se le ocurra a disparar, qué sé yo. Claro, sí, está bien, pero... Pero... ¿Es algo que ustedes tienen la duda todavía o lo cerraron? Sí, sí, yo tengo la duda. Yo tengo la duda, sí, sí. Hay que encararlo, Ale. No sé, tampoco es que inventé la duda. No, no, está bien, pero bueno, era mucha casualidad. Pero dijo que se vivía en dos partes, y nada existe, luna y sol. Primero sacábamos la parte sol y después salió la parte luna. Y además salió la tira de Maná, salió sol y luna, o sea. Pero bueno, era Maná, o sea, Maná es inmenso, es más grande que, no sé. Claro. Gigante. O sea. Era el mundial. Y México era, imagínate, Maná. Sí, 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 sí. Tienen islas, ¿entendés? Los tipos tienen islas en México. No, no, es increíble. Era, o sea, éramos nosotros, éramos, ni nada, no existía. Sí, sí. Pero eran los mismos medios, eran los mismos lugares, eran las mismas revistas, era todo igual, o sea, salíamos en los mismos lugares, o sea. ¿Qué dudas? Qué sé yo, pero está la duda. Bueno, ahí está. Si alguna vez charlá o si alguna vez logro, que tiene mucho contacto, bueno, es Andrés. Habría que entrarle ahí por Andrés. Habría que preguntarle por Andrés. Che, Andrés, claro. A ver, imagínate esto, ajá, cuando toquen con De la Tierra, le cagá la noche ahí. Pablo, no, no, claro. No, eso fue, pero sí, es que es una idea graciosa igual, ¿viste? Porque, tampoco, como te he dicho, era algo que... Si te sacó la idea, Maná, quedate contento. Me quedo contento. Claro. Sí, sí, me quedo contento. Tal cual. Pero después, claro, después toda la gente, además, hasta hoy en día, che, la parte de luna va a salir, no me preguntas ni qué. Capaz que el próximo único canción es el año de la luna, ¿viste? Porque, no, no, todo el mundo me pregunta, así que estoy fan, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, ya está, ya pasó. Sí, vos sabés que, mirá que hemos hablado un montón en mucho tiempo nosotros, pero nunca te había preguntado eso, y tenía la duda y sabía lo de Maná, y bueno, ahí está, ahí tenés, uno más que tiene la duda, se suma a ustedes. César, querido, bueno, te mando un gran abrazo, loco, ojalá. Hermosa charla. Sí, hermoso. Esto va a estar grabado, después lo vamos a subir. Nada, ojalá esto pase pronto, o pase cuando tenga que pasar, y que nos encuentre yo viéndolos, produciendo un show, ustedes tocando, y nada, a seguir. Te quiero agradecer, te quiero agradecer, muy bien, por estos años, los años de rock que tuviste, que te pusiste en un lugar difícil como periodista en Paraná, porque es un lugar difícil donde te costó también salir adelante, llevaste proyectos como el de ahora, como Vortex a Paraná, siempre, y siempre con una sonrisa, y eso para vos, para nosotros, siempre te agradezco todo el trabajo que hiciste por las personas y por la gran cantidad de bandas que trabajaste. ¿Qué ha pasado? Sí, tal cual. Hay muchos bandas en Paraná que te deben muchísimas cosas, y sobre todo el respeto y sobre todo la calidad de personas que sos, así que mucho te agradezco. A vos, tenemos un amigo en común, el gordo Lea Foti, que seguramente debes estar escuchando, ahí tenés otro, mirá. Ahí está, otro Lea Foti, otro próster, un par de años más que nosotros tiene. Un par bastante, vamos a decirle. César, te mando un gran abrazo, vamos a escuchar el tema que grabaron con Aznar, loco, eso es también algo único. Para mí, único, sí, es único, para mí es algo increíble, por eso estamos pensando en hacer algo también con ese tema, y bueno, agradecerte a vos, a la gente de Paraná, siempre abrirnos las puertas de esta hermosa ciudad, y abrazar a muchos amigos que tenemos, y sobre todo a vos, Martín Cho. Gracias, papá. Te merecéis lo mejor. Muchas gracias, lo mismo a vos, te mando un fuerte abrazo. Chau, César. Chau, chau. Chau.